Buen tiro Buen tiro Aseguren los objetivos Punto caliente identificado Lanzo adhesiva U.A.V. a la especie Migo muerto Estoy seco U.A.V. la respuesta en camino U.A.V. aliado en camino ¡Bien tiro! ¡A moverse! ¡Bien tiro! Francotirador abatido U.A.V. a la especie U.A.V. a la especie ¡Arriba! ¡A moverse! ¡A moverse! U.A.V. a la especie 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 ¡Fuego! 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 ¡A mover! ¡Confirmado! ¡Atenidos al nimbo! UAV espera, órdenes. ¡Vamos! ¡Vamos!